¿Qué mensaje le mandas al tíojo de que te va a ganar en las semifinales? ¡Puto! Dice que ni en tu casa te aguantan. Y así tengo seis años aquí. Pues ve y díselo en su cara. Y usted no me va a decir, ¿qué carajo tengo que hacer? No ten cabrones, Tuca, pero el América puede ganar con gol de Oribe. ¡Cállese, carajo! O un gol de Darwin. No ten cabrones, Tuca, aguanta. ¡Pinche genio culero! Y ya estando más tranquilo, le preguntamos al Tuca Ferretti que cómo se sentía de no haber ganado el Xbox One de 500 GB. Y en otra rueda de prensa le preguntamos al Tuca Ferretti que cómo le caían los suscriptores del canal de Omar Conde. Y esto fue lo que contestó. Todos me caen bien, igual que ustedes. Todos me caen súper bien. En cierto momento yo no les caigo bien, que es distinto. Pero lo más curioso del caso es que el Tuca Ferretti irrumpió una entrevista y vean a quién mandó saludos. ¡Éxito, profe! ¿Cómo está? A ver. ¡Luis! ¡Maquinoli! ¡Chinguen a su puta madre! Ahora sí lo vamos a ver en Azteca, profe. ¡No, carajo! En Omar Conde. ¡No, carajo! ¡No, carajo! CC por Antarctica Films Argentina